¡Hora de nuestro acceso musical con los Fajadores de Sinaloa! Señores, a ponerle ambiente, ¿cómo están? Claro que sí, buenos días por ahí para toda la gente bonita por acá. Aquí andamos, gracias a Dios, promocionando lo más nuevo de sus amigos Fajadores de Sinaloa. Gracias por la invitación a Acceso Total por acá con estas bellas damas. Gracias. Pues aquí queremos presentar a mis compañeros Catalino Jaques, Sergio Sandoval, Daniel García y Agustín García. ¿Qué dijeron? Que usted era el más hablador del grupo. ¿También es el más bien portado o no? No, también ellos hablan, también cualquiera, cualquiera que quiera hablar, ellos hablan también. ¿Quién es el más bien portado? Yo. Tú, él, siempre, ¿no? ¿Y el más mal portado? El bajista. Ellos dos. Oye, platícanos un poco acerca del disco. Claro que sí, este disco es la producción que tenemos más reciente, pero queremos invitarlo para que el próximo mes de enero sale la nueva producción titulada Mi Linda Chiquilla, que ahorita vamos a promocionar esa canción en la que andamos promocionando y también parte de este disco le andamos dando una buena promoción. Que se llama El Imperio.